Escribido, escribido, saldamos yo Un boli en la mano, un misterio en la mente Quitarle el tapón, un atare imprudente Poli cabezón, esquivo te haces Desvela tu secreto ante mis compadres Chimbo con todos mis saberes Aquí te dejo los poderes Poli cabezón, esquivo te haces Desvela tu secreto ante mis compadres Chimbo con todos mis saberes Aquí te dejo los poderes Con todos mis piernas intentos puedes intentar Si el tapón persiste y no quieres soltar Probaremos otra forma de destapar Psicología en verso, truco inteligente Pero el boli se ríe de tu mente Nada se entera tú Nada aún cuentas con la fe Te costillas se la hacen Puede que pase o no Si nada de eso funciona No desesperes Simplemente grita de pete Tú también tienes poderes Despluma el tapón del boli Toma de N es la regla, la pluma y el lápiz Para que se cojone un poco Si esto no sale bien, te loco Grita, tenido sin, fue yo lo macab Alíete con su enemigo, más portales Te mide el peligroso Tipex Con miedo a esos ojos te harás Cuando lo tengas vestido Ataca y arranca de cuajo Sin compasión Si nada de eso funciona No desesperes Simplemente grita de pete Ni o sin Tú también tienes poderes La tapa se rendirá Ante tu grito sostenido Sin mi o sin Puyo lo macabre Repite Sin mi o sin Puyo lo macabre Poli se rinde Así lo vencido Desnúdalo Absorbe su quinta Toma su jugo Bote su poré En mi o sin Voy a lo matar Gracias por ver el video